Las vidas de los escritores, en la mayoría de los casos, son francamente aburridas. La de Blasco, todo lo contrario, es muy apasionante, ¿no? No solamente estamos hablando de un escritor, sino también de un político, de un activista social, de un viajero. Tenía tantas ganas de hacer muchas cosas, de ser muchos Blascos. De 1910 a 1914, Blasco vivirá inmerso en la aventura americana. Expresamente se lo dijo a San Pérez, a su editor. El escritor cesaba, que él ahora era un colonizador. Y arrastra consigo a un montón de gente. Mi abuelo era originario de un pueblo a 20 kilómetros de Valencia, que se llama Alginer. Realmente vinieron por una cuestión de mejorar su situación económica. Yo creo que elige este lugar porque él ve muy similar a su Valencia natal. Él se proponía generar una nueva Valencia allí. Llega en el mejor momento para proponer una patriada como la que él vino a proponer a Corrientes. Lo que arriesgaba Blasco en esa empresa. Él más que elaborar literatura en esa época, hace literatura, es decir, la actúa. Fue una irresponsabilidad. Fue totalmente exitosa. Las personas idealistas son necesarias. Fue totalmente exitosa. 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 Gracias.